Si quieres ser líder de la carretera, ven a Toyota Nimo Gordillo y descubre una marca líder de verdad. Líder en variedad de gama, líder en fiabilidad mecánica, líder en tecnología híbrida, líder en vehículos seminuevos, líder en financiación, líder en soluciones para empresas y, por supuesto, líder en atención al cliente. Tu concesionario líder en Sevilla es Toyota Nimo Gordillo. Ven y lidera la carretera. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Parada a Raya, este espacio televisivo dedicado al animal más bello del mundo. Queremos, en primer lugar, darles las gracias a todos los aficionados y a todos los jinetes por el apoyo tan grande que nos mostráis a nosotros, tanto como organización, como programa de Parada a Raya, como programa de televisión, donde ustedes disfrutan de los verdaderos protagonistas, nuestros jinetes. Darles las gracias también por el gran apoyo que tuvimos ayer en la primera Copa de Andalucía celebrada aquí en Mairena del Alcor. Más de mil personas estuvieron aquí con todos nosotros disfrutando de 40 caballos jóvenes y de 40 niños que serán el futuro de nuestra domovaquera. Hoy comenzamos en la organización del primer concurso nacional B de domovaquera, ciudad de Mairena del Alcor. Una repercusión brutal, donde hemos tenido en 10 minutos más de 40 caballos inscritos, donde también se abría el plazo de la Copa de Rey y en tres solo días tuvimos más de 75 binomios inscritos. De verdad, os damos las gracias por estar con nosotros y por hacer grande nuestra disciplina, una disciplina única en el mundo. Aquí comienza la temporada de concursos de Parada a Raya. En nuestro programa de hoy veremos los 10 mejores jinetes que han concursado este pasado fin de semana en el primer concurso nacional B de domovaquera, ciudad de Mairena del Alcor. Iremos mostrando un resumen desde el jinete que ha quedado en la décima posición hasta la reprise completa del ganador de este concurso, José Ramón Pérez García, montando a Donaire. Además, hablaremos con José Luis Jiménez, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Mairena del Alcor, y con Carlos Castañero, alcalde de Carretas de dicha hermandad. En la parte que dedicamos en nuestro programa a la nutrición y bienestar animal, de la mano de Coby Bolger, hablaremos con Cayetano Martínez de Irujo sobre la importancia de la industria del líquido en España, tanto en competición como en turismo. La mejor domovaquera en Parada a Raya. El pasado 19 de junio de 2021 se celebró en la localidad de Mairena del Alcor el primer concurso nacional B de domovaquera, organizado por la Hermandad del Rocío de Mairena del Alcor, junto a Parada a Raya. El concurso contó con la participación de 31 jinetes del más alto nivel, un concurso importante que se coloca en el calendario para quedarse muchas temporadas. En un recinto amplio, donde poder cumplir con todas las medidas exigidas por el protocolo COVID, donde el día anterior se celebraba la primera Copa de Andalucía, llegando a tener una participación de 42 caballos. Los dos días nos acompañó numeroso público, que demostraban una vez más que hay ganas de vaquera. Comenzamos viendo a Nicolás Martín González, montando al caballo Seneca, un binomio ya muy conocido y esperado en las pistas, que este año viene a por todas. Hemos visto una gran evolución y te deseamos mucha suerte, Nicolás, en esta temporada. Nicolás Martín González, montando al caballo Seneca, en el audio de Andalucía, montando al caballo Seneca, ¡Han la toma de Un전�ado! y también nos acompañámos en la cúpula de un lugar muy conocido. Por lo tanto, nos acompañamos en un momento en un momento en un momento en un momento, con la cúpula y tengamos el punto deض off, y en un momento en un momento en un momento en un momento en que los estancos, se acercconol y en un momento 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 en que buscó, ¡Gracias! 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 Bueno, pues seguimos en este primer concurso Nacional B de Domo Vaquera, celebrado y organizado por la Hermandad del Rocío, junto a Parada Arraya. Y ahora me acompañan dos personas importantes, dos personas que han luchado muchísimo porque se haya cumplido este sueño de que Mairena del Alcor tenga su primer concurso Nacional B. A mi derecha, José Luis Jiménez, hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Mairena del Alcor. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. Y a mi izquierda, Carlos Castañero, alcalde de Carreta de la Hermandad del Rocío de Mairena del Alcor. Carlos, ¿qué tal? Bien, un placer. Carlos, ¿empiezo contigo? Vale. ¿Cómo surge la idea de organizar un concurso Nacional y una Copa de Andalucía como la que tuvimos ayer? Pues mira, pues muy sencillo. Juan, amigo y carretero y aficionado al mundo de los caballos, nos invitó a hacer esto para que ganara la hermandad un poquito de dinerito por el tema de la barra y que esto podía acudir a mucha gente. Y como grandes aficionados que somos, pues decidimos de intentarlo y estamos muy contentos. Hay muchísima afición en Mairena del Alcor y, por supuesto, en todos los alrededores. Yo creo que es fundamental para poder llevar a cabo un concurso de esta categoría, ¿no? Hombre, la verdad que el apoyo del pueblo, del pueblo vecino y de los alrededores ha sido fundamental. Yo creo que hemos tenido una acogida muy buena y que a la gente le ha gustado mucho dentro de las medidas que estamos y ha sido complicado por las medidas que estamos, pero que estamos medianamente contentos con lo que ha visto aquí. José Luis, una respuesta increíble, la del pueblo. Ayer tuvimos 42 binomios, donde aquí había mil personas, el aforo completo, viendo a estos grandes y jóvenes jinetes que son el futuro de mañana de la domovaquera, ¿no? Sí, ayer fue impresionante. Ayer viendo los chavales y viendo lo que es el concurso, fue yo no... Este acogimiento que ha tenido este evento, yo no me lo esperaba, la verdad. Yo creía que iba a haber gente, pero no tanto como asistieron. Hoy tenemos en Nacional y vuelve a llenar el recinto ferial de aquí en Mairena del Alcor. Todos los aficionados, yo creo que es de agradecer el gran apoyo que le han mostrado a este primer concurso nacional, ¿no? Hombre, lo que es la hermandad y lo que es el pueblo está súper agradecido por el acogimiento que ha tenido este campeonato, tanto la Copa de Andalucía como la Nacional. Yo creo que ha sido de categoría, ¿no? Hemos tenido un aforo, una gente, unas ganas, la gente de disfrutar de los animales, de disfrutar del concurso, impresionante. Imprescindible el apoyo de la hermandad. Gente que está detrás de la barra, gente que está detrás de los tickets, gente que está de seguridad, gente pendiente de los caballos, a los jinetes, a los aficionados, a nadie le falta nada, desinteresadamente luchando todos codo con codo por un fin común, ¿no? La hermandad, ¿no? Hombre, yo siempre lo digo, yo tengo al lado un equipo que son mis locos, como yo le llamo, que ahí se han partido la cara. Llevan dos días ahí bregando a todo lo que ha podido más. Impresionante, desde por la mañana, desde por la tarde, por la tarde, ahora nos toca recoger, en fin, esto es impresionante. Estoy súper agradecido otra vez a mi junta y sobre todo a todos los que nos han ayudado, nos han echado un cable en que sea nada más en ir por hielo o en ir por lo que sea. Súper agradecido. Enhorabuena, José Luis. Muchísimas gracias por contar con nosotros para la organización de este primer concurso. Espero que sea el principio de un largo infinito de concursos que podamos realizar aquí en Mariana de la Co, porque merece la pena viendo la afición y lo que le gusta a nuestros jinetes de estar aquí. Gracias a ustedes por contar con mi Irene y esta experiencia se va a tener que repetir unas pocas veces. Yo, bueno, el pueblo, la junta está súper contenta y yo creo que esto va a volver a repetirse todas las veces que hagan falta. Carlos, una asistencia de caballos espectacular. Abríamos el plazo de inscripción, en solo 10 minutos teníamos 45 caballos apuntados. Se abría el plazo del territorial de la primera Copa de Andalucía. Gracias a ustedes. 44 caballos inscritos, todos los jinetes dispuestos a venir aquí, a apoyar a la hermandad del Rocío de Mariana de la Alcor y, por supuesto, a mostrarle la doma a este pueblo tan aficionado al mundo del caballo. Es de agradecer, ¿no? Es de agradecer enormemente, gracias a ustedes, evidentemente, porque si no, no hubiese sido posible. Gracias al pueblo y, como he dicho antes, al pueblo vecino. Y que yo creo que estamos luchando porque somos muy grandes aficionados, porque les da una ayuda a la hermandad, que es siempre lo más importante para nosotros y porque queremos seguir muchos años con que esto ayude a la hermandad y, como somos muy aficionados, que esto pase muchas veces. Nos disponemos a seguir con el sexto clasificado, que fue para el jinete José Manuel Moreno Sousa, montando a careto. Ya os decíamos hace solo unas semanas, en el programa que dedicamos a José Manuel, que sería un binomio que daría mucho que hablar y, poco a poco, lo va demostrando. Le deseamos mucha suerte a José Manuel en esta nueva temporada. ¡Suscríbete al canal! 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 Si además de un vehículo premium de verdad, está buscando una atención premium de verdad, solo la encontrará el Lexus Sevilla. Nuestras instalaciones de vanguardia, unidas a la alta cualificación de nuestro personal, le garantizan una experiencia sin igual. Pruebe toda la gama Lexus de vehículos híbrido premium, desde el poderoso todoterreno hasta el ágil compacto. Con el servicio postventa más experimentado, que junto a la fiabilidad de fabricación y componentes Lexus, garantizarán el disfrute constante de su vehículo. Lujo sostenible, tecnología que emociona, innovación artesanal y profesionalidad cálida. Todo es posible en Lexus Sevilla. Llega una de las sesiones más esperadas por todos ustedes, aficionados al mundo del caballo. La sesión semanal que nos ofrece Cobi Volker sobre nutrición y bienestar animal. Es increíble lo que podemos llegar a aprender de esta gran profesional para tener a nuestros caballos en el mejor estado posible. Disfruten de los consejos de esta semana de Cobi Volker. Hoy estamos en Club de Campo Villa Madrid y vamos a hablar con Cayetano Martínez de Rujo, duque de Arjona y Jinete. Como Jinete ha participado en numerosos campeonatos de Europa, lleve desde 1972 a caballo, dos Olimpiadas, 35 Copas de Naciones. Quizá lo que no sabéis es su gran aportación a la hípica, defendiendo las necesidades y los derechos de los jinetes. Y hoy vamos a hablar con él sobre lo que es la industria del líquido en España. Cayetano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me alegro mucho verte. Igualmente, gracias. Me alegro mucho. Igualmente. Aquí estamos en Club de Campo Villa Madrid con Cayetano Martínez de Rujo, en sus cuadras con este caballo maravilloso. Cayetano, ¿y este caballo? Este es el Diamond, que es hijo del Diamante de Semillí. Lo compré hace un año y medio, menos de un año y medio, un año y algo en Francia. Y bueno, pues ha mejorado mucho. La verdad es que se está desarrollando muy bien. Está empezando a hacer pruebas ya de metro 45 muy bien. ¿Cuántos años tiene? Tiene 10. ¿Cómo empezaste ese caballo? Pues mira, era una tradición familiar como parte de educación. Hacíamos 5 o 6 deportes y entre ellos hípica. Y bueno, el destino fue el que me encauzó. Cuando me seleccionaron por primera vez para el equipo de Junior, en una preselección en Gijón y de ahí, de 20 jinetes después de Camarata España, estuvimos conviviendo pues casi un mes, que fue muy bonito, una experiencia muy bonita. Y de ahí seleccionaron los 5 que saltaron el CSIO de Copa de Naciones en el Chas. Ganamos con 7 recorridos sin falta. Eso fue lo más impactante que puede vivir una persona de 16 años, ¿no? Sí. Con tu público y ver subir la bandera, oír tu himno. Y luego saltamos el campeonato duro para la semana siguiente en las mestas. Y eso fue lo que realmente me enganchó para ya tener claro que yo había nacido para ser deportista. Y bueno, pues me había tocado este deporte. Yo siempre pensaba que iba a ser un deporte donde pasas el balón y de equipo, porque me gustaba mucho y siempre estaba en los deportes de equipo, en los equipos que formaban los colegios, la universidad, todo. Y sin embargo, pues acabé en un deporte individualista, ¿no? Como este. Entre comillas, porque al fin y al cabo, pues el otro que está siempre el caballo, ¿no? No, individualista me refiero que es un deporte que haces tú mismo, con un caballo, que a diferencia de las motos, los coches y los barcos, pues tiene un componente de arte, porque es un ser vivo, que es precioso, y que es un deporte que el caballo depende de ti y tú dependes de él, que tiene que haber una confianza mutua y una relación verdaderamente estrecha y de conocimiento y confianza total entre caballo y jinete, ¿no? Hay una gran oportunidad para la industria del equido en España en general, porque pues con la infraestructura o de concurso internacional que tenemos dentro del país, que es relativamente reciente, esta cantidad de concurso internacional permite a los jinetes españoles contrastarse con jinetes internacionales. Y eso es el primer paso, es darte cuenta de lo que hay fuera. Tenemos un privilegio de competición internacional, ¿gracias a quién? Pues gracias a iniciativas de dos grandes clubs, como son el Club de Campo y el Polo de Barcelona, de un señor privado, que se llama Mancio Ortega, que ha creado dos concursos de primerísimo nivel, muy bien dirigidos, y de alguna otra iniciativa de algún otro club, como Pineda, en Sevilla, como uno de Murcia, y luego la suerte y el gran hacer de Montenmedio, que después de 25 años creo que son, pues ha consolidado una ruta magnífica y unas instalaciones excepcionales que las han ido mejorando continuamente, y ahora Oliva Nova y el CES de Valencia, que nos hacen circuitos, que la gente viene en etapas del año, donde en Europa hay que estar encerrado, o con mala climatología. Bueno, pues todo eso, y como tú bien dices, tenemos una competición internacional, gracias a todo esto, de primerísimo nivel. Sí. A ver si la aprovechamos, a ver si eso ya nos ayuda a darnos cuenta de que el mundo ecuestre es una gran industria en todos los diez o doce países europeos punteros y otros cuantos países del mundo, que está entre las diez o cinco primeras industrias del país. Porque el turismo, esto tiene muchas oportunidades, porque una de las oportunidades, competición. Que vienen dos mil jinetes con sus propietarios y sus mozos y todo lo que esto conlleva en meses, que no es de turismo normal, y que te llenen todas las instalaciones en sitios como lo que es Oliva Nova y lo que es Montenmedio. Montenmedio. Montenmedio, sí. Estos son acontecimientos importantes, pero luego también los otros industrias, por ejemplo el turismo, todo el tema de trekking, ahora mismo en Gredos, en Andalucía, Cotodoñana. El mismo ecuestre que está siendo muy grande ya en España. Sí, sí, y cada vez más. Un potencial y cada vez más, independientemente de la competición y de todas las modalidades secuestres, que lo hacemos francamente bien a nivel, sabes, los que somos aficionados a nivel jinetes y a nivel, igual completo, que doma, que salto. ¿Dónde podríamos llegar? Si esto estuviese bien hecho, ¿cuál sería el futuro en España del equido y de la industria de los equidos? Pues mira, contando, como hemos dicho ya varias veces, con la competición tan magnífica que tenemos internacional, con los circuitos, con gente independiente que ha empezado, ha emprendido cosas como lo que tú me has propuesto, que estamos aquí sentados hablando de ellos, que tienen realmente interés en este deporte y en que esto es eso. Contando con que tenemos dos jinetes, por ejemplo, como Eduardo Álvarez Aznar y Sergio Álvarez Moya, de primerísimo nivel en esto. Tenemos también en completo varios, yo no me sé bien los nombres, no los sigo, entonces no voy a entrar en ello, pero tenemos jinetes. En Doma, pues tenemos a Beatriz Ferrer Salat, a José Mena, a los jinetes de la escuela andaluza. Claudio Castillo, sí, hay una infraestructura ahí de jinetes. Tenemos ahí una base para crear una industria ecuestre en este país de primerísimo nivel. Tenemos profesionales buenísimos de toda índole, de organizativa de concursos como Oxed Sport, Álvaro Arrieta, en fin. Oye, y no lo aprovechamos, y no lo aprovechamos cuando además está hecha ya en todos los países que tenemos cercanos y con los que tenemos que tener relación. Yo creo que la gente no sabe que has sido un defensor del deportista y específicamente del jinete. Entonces, cuéntame la asociación de jinetes, la asociación de atletas, para qué, por qué. Cuéntame un poquito de la historia. Bueno, pues fíjate, yo estuve 15 años muy activamente dentro del Club Internacional de Jinetes. Que al final éramos los líderes de las tres grandes modalidades, porque creamos una asociación que comprendía las tres modalidades olímpicas. Completo, doma y salto. Yo también fui presidente durante 12 años. ¿En dónde es el futuro del deporte en España? ¿Dónde estaremos si lo hacemos bien? Pues mira, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, tenemos profesionales individuales que muy conocedores de este deporte y con ganas de que nos comparemos y que nos acerquemos de una vez a todos los países europeos. Pero digo todos. O sea, desde Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Suiza... Pero como España seguimos todavía en un nivel tercermundista, cuando somos países, tenemos todos estos países a nuestro alrededor y somos con los que nos tenemos que comparar y tenemos potencial en todos los ámbitos para emprender un camino de acercarnos a ellos. Es cierto, es cierto. Es incomprensible. Efectivamente, efectivamente. Ahora toca que España toma su sitio dentro del mundo ecuestre, donde lo merece, por tener la infraestructura que tenemos, por tener el buen tiempo que tenemos y porque al fin y al cabo nuestros trabajos son los mejores y nuestros inocentes también. Estamos aquí con Cayetano Máquine de Lujo, en Club de Campo Vía Madrid y esto es para la Raya. Tras escuchar el consejo que nos ofrece Kobi Bolger, volvemos con la tercera posición del concurso, que en esta ocasión fue para Javier Rodríguez Fernández, execuo, a puntos con Jonathan Peña Cordero, montando a Getsemaní HR. Gran evolución de estos jinetes de la temporada pasada a esta. Se nota que han trabajado mucho junto a sus cabalgaduras. Dos binomios que aprietan fuerte para adelantar el máximo de puntos y colocarse en la parte alta de la tabla. ¡Suerte a los dos para esta temporada! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos el año que viene. La verdad que he estado genial con él. ...porque yo calentando fuera de la pista de calentamiento... ...estaba acá súper tranquilo, muy conmigo... ...de hecho hoy aquí precisamente me lo ha dicho un compañero... ...un jinete que me ha dicho, se pone yo... ...es que precisamente lo vi calentando súper, súper relajado... ...súper tranquilo... ...y no entiendo por qué ese cambio de actitud... ...dentro de la pista afuera ¿no?... ...y hoy sin embargo afuera he estado muy tranquilo... ...y aquí dentro la verdad que he podido disfrutar de él... ...me ha dejado andarlo muy tranquilo... ...pasando mucho por el dorso... ...y he disfrutado con él la verdad. ¿Te has quitado una espinita? Me la he quitado, muy gorda que la tenía... ...muy gorda, muy gorda... ...pero bueno que hay que afinar cosas todavía... ...porque los caballos nunca se terminan de estar 100%... ...pero bueno, pero hoy me he sentido muy a gusto... ...y muy satisfecho con el trabajo. La doma es una doma nuestra muy difícil... ...nuestra doma vaquera, es una doma muy exigente... ...una doma que hace que nuestros caballos... ...se esfuercen el máximo... ...para dar todo su rendimiento... ...una doma que hay que tener muy en cuenta... ...con los jinetes que en el nivel de doma... ...que están haciendo ahora mismo... ...muy exigente y que no hablamos de que es un caballo... ...y no puede tener su vida mejor ¿no? Sí hombre, está claro... ...hoy en día hay un nivelazo... ...hay muchísimos chavales jóvenes... ...que vienen apretando muy fuerte... ...que ves cualquier chaval... ...que no lo conozco personalmente de nada... ...y lo veo la primera vez que lo veo en una pista... ...y tienen un nivel impresionante... ...que aquí no te puedes dormir... ...aquí hay que estar siempre al máximo nivel... ...y tener caballo con mucha calidad... ...y después intentar de realizar ese trabajo... ...con esa calidad aquí dentro de la pista... ...para sumarlo a la calidad... ...caballos altos en sangre... ...caballos con muchísima fuerza... ...todo se complica ¿no?... ...todo se complica... ...contra más alto de sangre... ...viene que tiene muchísima más fuerza... ...mucho más tecloso a la hora de... ...de realizar los ejercicios de compromiso... ...de coeficiente de donos... ...pero bueno, esto es... ...por eso esto es tan bonito y tan difícil ¿no?... ...a la vez... ...que cuando coges caballos así... ...que son muy complicados... ...pero después eres capaz de... ...de enseñar una pista... ...con muchísima calidad... ...y que se vea que es tan continuo en todo momento... ...pues eso es bonito... ...difícil pero bonito". Próxima cita... ...una cita muy importante... ...una de las marcadas en el calendario a fuego... ...por cualquier jinete... ...copa de su majestad es rey... ...nada más y nada menos en la real escuela... ...nada más y nada menos... ...con más de 75 caballos inscritos... ...¿cómo se plantea un jinete puntero como tú?... ...esa cita... ...sabiendo la peculiaridad que tuviste el año pasado? Pues para mí... ...es complicado un poco... ...es un reto, un reto muy grande ¿no?... ...pero bueno... ...lo voy a intentar afrontar... ...como he afrontado este concurso por ejemplo ¿no?... ...que llevo muchísimas noces... ...llevándolo a trabajar Rocío por desconectar... ...para que no esté siempre trabajando en una pista... ...y sale muchísimas horas de trabajo esto... ...y como nos hace así... ...y con toda la ilusión del mundo ¿no?... ...que yo he venido aquí a este concurso... ...haciendo un concurso nacional... ...puntuable para el Campeonato de España... ...pero yo he venido con toda la mayor ilusión... ...que puede venir un jinete a un concurso ¿me entiendes?... ...como si fuera afrontar un campeonato ¿me entiendes?... ...y pero bueno... ...y yo voy a intentar afrontar la Copa del Rey... ...pues exactamente igual que he venido aquí... ...echándole muchas horas... ...muchas horas de entrenamiento... ...e intentar estar dentro de la pista... ...mínimo como hasta aquí... ...o intentar superarlo ¿no?... ...enhorabuena... ...que tengas mucha suerte... ...en esta temporada... ...un año especial... ...donde hay un Campeonato de España... ...que a ti te gusta mucho ese... ...ese sitio... ...me encanta... ...allí en Umbrete... ...creo que es tu año... ...seguro que este año te va a rodar muchísimo la suerte... ...porque ya te toca... ...trabajas muchísimo... ...para... ...para demostrar... ...y a todos tus aficionados... ...la doma de... ...de tus caballos... ...a seguir trabajando muy duro... ...a no aburrirse... ...y por supuesto... ...a seguir dándonos las satisfacciones... ...que nos das a todos los aficionados... ...por trabajo que no... ...no va a quedar... ...tú tranquilo que por trabajo no va a quedar... ...que... ...ilusión ¿no?... ...que siempre tenemos... ...mucha ilusión en esto... ...y deseamos muchas horas... ...ya no yo... ...todos los compañeros ¿no?... ...que nos dedicamos a esto ¿no?... ...y... ...de ilusiones se vive... ...yo... ...siempre vivo con esa ilusión... ...y intentar el día de mañana... ...pues llegar donde todo jinete quiere ¿no?... ...a llegar a ser campeón de España... ...enhorabuena... ...tenemos una cita pendiente... ...que tengo que ir a tu casa... ...echar un ratito contigo... ...para que todos nuestros aficionados... ...disfruten de tu doma... ...que hace mucho tiempo ya... ...que no pasamos por allí... ...hay que hacer él... ...nos vemos en la Copa del Rey... ...chamo... ...perfecto... ...bueno pues junto aquí... ...junto a José Ramón Pérez García... ...chamo conocido por todos los aficionados... ...junto a Donaire... ...el gran Donaire... ...que tiene muchas satisfacciones... ...que darnos en esta temporada... ...despedimos nuestro programa de hoy... ...deseándoles que hayan pasado... ...un gran momento... ...que hayan disfrutado... ...de la doma... ...que nos han demostrado aquí... ...31 binomios... ...increíbles... ...los chavales jóvenes... ...cómo vienen arreando tan fuerte... ...que tengan una buena semana... ...y que sean felices... ...y recordarles que nosotros... ...les esperamos aquí... ...en Parada a Raya. ...de la muerte... ...el gran momento... ...el gran momento... Gracias por ver el video.